Vamos, vamos Mariana. Vamos, usted puede. Salga, muchas gracias. Vamos, vamos. María, vamos. María, usted es bellísima. Demuéstrenlo, vamos. Eso. Salga, póngase derecha y salga. Sandra, usted está dos metros cerca de las estrellas. Vamos, salga. Vamos. Vamos, vamos. Sofía, vamos, usted puede. ¿Sabe cuál por mucho más se va a morir cuando la vea desfilarlo en esa pasarena? Vamos, Sofía, vamos. Vamos, Sofía, vamos. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Eso es un jugo! ¡Mamá, mamá! Por decir que me lo sopliste y las milagras se le aplaude y yo estoy aquí ¡Cállese, Jenny! ¿No es que no estoy de humor para aguantármela? Déjeme solo ¡No! ¡Qué fracaso! ¡Qué reacciones! ¡No te imaginas el chisme mañana! ¡Que usted desfiló para Hugo Lombardi! ¡No, díjense, claro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bienesito! ¡Bienesito! ¡Bravo! ¡Bienesito! ¡Bienesito! Tinesita, usted no me puede defraudar Usted es la última que lo puede hacer No deje que don Hugo me haga eso Es hora de que tenga El reconocimiento Tinesita 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 Marce, ¿qué? Dame la mano, Marce ¿Qué pasa? Las del cuartel están desfilando ¿Qué? Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!